Hoy teníamos planificado un encuentro intercolonia con el Club Banda Norte, así que bueno, nos han venido a visitar y bueno, el encuentro consta de juegos en circuito con los más grandes, con el grupo de 8, 9, 10, 11 y 12, después 6 y 7 están en la pileta haciendo actividades en agua y 4 y 5 empiezan con juegos recreativos, todo lo que son juegos de persecución y demás. ¿Cómo surgió esta idea de integrar ambas colonias? En realidad, en los años que tiene la Escuela de Verano de la Universidad, siempre se ha estado trabajando con esta modalidad, bueno, algunos años dándole un poquito más de énfasis a los intercolonias y otros años no tanto, debido a que nosotros, acá en nuestra Escuela de Verano, tenemos muchas actividades. Este año, bueno, Banda Norte nos invitó a su escuela y bueno, surgió obviamente de que nos devuelvan la visita para que también tengan una idea de nuestro predio y de las actividades que realizamos. Y vemos que son muchísimos los chicos que se han acercado a participar. Sí, ahí me decía la coordinadora del Club Banda Norte, que son aproximadamente 120, 125 chicos y bueno, nosotros estamos manejando un número de 150 chicos aproximadamente y en realidad hemos tenido un grupo masivo en lo que era el mes de diciembre, nada más que como, bueno, tenemos época de vacaciones, disminuye el número de niños, pero en febrero, bueno, vuelven todos aquellos que se fueron y bueno, generalmente manejamos un número de 220, 230 niños. Y en lo que resta de la temporada, ¿están pensando en otro encuentro similar al de hoy? Por ahora no, a no ser que surja algo imprevisto y bueno, y armamos otro intercolonia. Por ahora no, porque tenemos nuestras actividades especiales de cada grupo. 4 y 5 en el día de ayer tuvo jornada extendida, ellos se quedan a compartir todo un día acá en nuestro predio. La semana que viene nos vamos con 9, 10, 11 y 12 a Santa Rosa de Calamuchita, al campamento anual. Y el 15 y 16 de febrero tenemos acantonamiento, los niños de 6 y 7 años se quedan a dormir una noche acá en el predio y bueno, es por eso que estamos limitados con los tiempos.